En 1996 comenzó una etapa calamitosa en la historia política del país. Ecuador tendría de forma consecutiva cinco presidentes en cinco años. Abdelá Bukharam ganó las elecciones ante Jaime Nebot y asumió la presidencia sin tener un plan de gobierno concreto. Jura usted por su honor defender la constitución y las leyes de la república. Se juro por la paz y por el pueblo. Los escándalos y polémicas protagonizados por el gobierno del PRE pronto pesaron más que un estilo presidencial que se salió de las formas. ¿Quién es policía tú? No, señor ministro. ¿Tú eres mal educado? Señor ministro. No me preguntes tonterías. Me siento una iglesia, me siento... yo me siento nomás. Su gobierno duró apenas seis meses. ¡Fuera, policía! La subida del precio del gas lo volvió impopular. Nuestros noticieros mostraban las encendidas protestas. Los benuinos, ¡valdé! Y cómo los líderes de la oposición exigían la salida del presidente junto a miles de manifestantes. Debe ser juzgado y destituido, en mi concepto y en el concepto de muchos, por una conducta que vulnera el honor nacional. Mientras, en el Congreso Nacional se cerraba el acuerdo político para destituir al presidente Bucaram. El golpe se concretó, argumentando incapacidad mental. 44 votos por la moción. 34 votos en contra de la moción. Dos abstenciones. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República. Y el doctor Fabián Alarcón Rivera ha sido elegido presidente constitucional interino de la República del Ecuador. Ahí mismo se impuso que el sucesor de Bucaram sería el presidente del legislativo, Fabián Alarcón. Ignorando el derecho de sucesión de la vicepresidenta, Rosalía Arteaga. Pero ella no se rindió fácilmente. Expreso mi disposición de convocar a una consulta popular en el plazo inmediato. Fue la primera presidenta de la República, pero perdió la contienda ante un Congreso que le arrebató los poderes. Duró cinco días en el cargo. En estos momentos, el doctor Fabián Alarcón Rivera, presidente del Congreso Nacional, está fraguando un golpe de Estado. Aquí estamos pendientes de la entrada, la próxima entrada del doctor Fabián Alarcón, para el acto de proclamación como presidente constitucional interino. Nuestros informativos cubrieron también la consulta popular que validó el mandato de Fabián Alarcón. Y el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, que elaboró la carta magna que entró a regir en agosto de 1998. Pero en el periodo interino de Alarcón, que duró año y medio, las denuncias de corrupción no cesaron, señalando al ministro de gobierno y al propio presidente. Este gobierno no tiene nada que esconder, sino de absoluta transparencia. A la tormenta política, se sumó un nuevo embate del fenómeno del niño en la costa, causando daños por más de 2.800 millones de dólares. Con nuevas elecciones, Ecuador parecía enderezar su rumbo. Yamil Mawad, de filiación demócrata popular, ganó los comicios de 1998 frente a Álvaro Novoa. Un momento para la guerra y un momento para la paz. Mawad, en tres meses, selló el proceso de paz con el Perú. El tratado firmado en Brasilia entre los presidentes Mawad y Fujimori, cerraría las históricas diferencias territoriales entre ambos países ante el beneplácito internacional. En Brasilia, recién empieza a oscurecer al final de un día de agitación y de emociones para quienes pudimos participar en el acto de suscripción del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú. Esta es una cantimplora usada por soldados ecuatorianos en el conflicto del 41. Y quiero que usted la conserve y la guarde como símbolo de que esta paz es permanente. La frontera quedó delimitada totalmente y Ecuador obtuvo un simbólico kilómetro cuadrado de soberanía en Tigüenza. Pero la paz definitiva dio paso a una era de confianza y cooperación con el vecino del sur. Casa adentro, la catástrofe económica se avecinaba, con el petróleo a bajos históricos y una inflación imparable. La peor crisis financiera estaba por estallar. Una banca sin controles venía dando rienda suelta a créditos vinculados y recuperables. Fue la causa principal en la caída de 16 instituciones financieras. Con el feriado bancario, el gobierno buscó preservar la estabilidad de la reserva de las entidades financieras. Pero cinco días después, permitió a los depositantes solamente disponer del 50% de sus fondos, desatando un estallido social cuyos rostros de dolor y desesperación mostrábamos a diario. Y el pueblo quiere plata, doctora Piesu. No quiere promesas. ¡Vuelva la plata! Aquella crisis dejó pérdidas por 6 mil millones de dólares y acabó con el sucre. La moneda ecuatoriana no pudo sostenerse más y vendría la dolarización. El sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. A un dólar te dé mate, vea. Saldos ya no azules. A un dólar. Durante esta década, dos tragedias naturales afectaron a nuestra población. En 1996, reportamos como un potente sismo causó decenas de muertes y destruyó 800 viviendas en Pastocalle, provincia de Cotopaxi. Es el peor movimiento telúrico registrado en esta zona desde el año 1949, cuando se produjo el terremoto de Ambato. Dos años después, un movimiento telúrico de magnitud 7.1 frente a Bahía de Caraques, ocasionó enormes daños en varios cantones manavitas, impactando en especial al sector turístico. También mostramos la tragedia que ocasionó un avión de carga de la compañía Millionaire, que se precipitó sobre un popular vecindario de Manta. La nave se estrelló luego de despegar la noche del 22 de octubre de 1996. Cuando detuvo su racha, 35 personas habían muerto, entre ellas una niña de 11 años. La destrucción fue total en cuatro manzanas alrededor de la iglesia parroquial La Dolorosa. Lo próximo será la reconstrucción de las casas, la iglesia y el parque del barrio La Dolorosa de Manta, que apenas si se destacan entre los escombros. Y también devolverle la estabilidad a más de 250 personas que hoy viven de la ayuda solidaria. Sonados hechos captaron la atención mundial en esta década. En 1996, Dolly se convirtió en la oveja más famosa del mundo. El primer mamífero exitosamente clonado a partir de una célula adulta, encendió el debate ético y científico sobre el futuro de la manipulación genética. Y en 1998, un escándalo sexual envolvía a la Casa Blanca. La relación entre el presidente Bill Clinton y una joven pasante llamada Monica Lewinsky causó revuelo y puso en vilo su mandato. No obstante, el presidente logró salvarse de los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia durante el juicio político que se llevó en el Senado. El 31 de agosto de 1997, el mundo lloró la trágica muerte de Diana de Gales, ocurrida en un túnel de París. Las espontáneas muestras de admiración y cariño hacia la princesa del pueblo, fallecida a sus 36 años, así como sus sentidos funerales, fueron seguidos por más de 2.500 millones de personas en un despliegue televisivo sin precedentes. Una semana después, se iba en silencio la monja católica de origen albanés que dedicó su vida al servicio a los necesitados. La madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, murió a los 87 años. Al frente de las misioneras de la caridad, su obra humanitaria quedó esparcida por el mundo con hospicios, escuelas, orfanatos y hospitales para los pobres más pobres. En el 98 también difundimos imágenes que despertaban esperanza. Juan Pablo II sorprendió al mundo con una visita de cinco días a la Cuba de Fidel Castro, donde abogó por apertura y libertad religiosa. En Francia, la Copa del Mundo devolvía un poco de alegría al planeta. Para este evento, Ecoavisa, con la unión de varios medios, por primera vez realizó coberturas antes y durante los encuentros que se realizaron en las diferentes ciudades francesas. Dos años antes de este majestuoso evento, en Ecuador se había celebrado con júbilo la primera medalla olímpica de nuestra historia. En Atlanta, Estados Unidos, el cuencano Jefferson Pérez, con apenas 22 años, se impuso en los 20 kilómetros marcha, una disciplina deportiva que era relativamente nueva para los ecuatorianos. Jefferson cruzó la línea de meta con el tiempo de una hora, 20 minutos y 7 segundos, en el imponente Centennial Olympic Stadium, regalando al país uno de los días más emocionantes de su historia. Ecoavisa seguía creciendo y nuevos periodistas se incorporaban a nuestras emisiones de noticias. Durante la segunda mitad de esta década y con el éxito de otros años, Ecoavisa apostó a las producciones de corte dramático inspiradas en la literatura ecuatoriana. Siete lunas y siete serpientes, basada en la novela del escritor Demetrio Aguilera Malta, fue una miniserie con marcada acogida, que además recibió el reconocimiento internacional al ser galardonada en España. La serie contó con Carla Sala en el rol protagónico y puso en la pantalla temas relacionados a prejuicios raciales y psicológicos. Bien, sabes que ya lo sé todo, que para no empiernarte más conmigo buscaste a Bulubulu. Y en ese mismo año llegó El cojo navarrete, una novela adaptada a la televisión que contó con la dirección de Carl West. Mientras en 1998, Joao Ayala, quien ya había sido parte de otros programas de Ecoavisa, conducía y dirigía El rey de la playa. Un espacio que nos hizo disfrutar de los mejores puntos turísticos que ofrece la costa ecuatoriana junto al mar. Yo tengo el permiso que otorga la Ilustre Federación de Surfistas del Ecuador. ¡Sí! Pero hubo espacio para más. Casi a finales de la década de los 90, llegó a Ecoavisa la televisión, la revista semanal dirigida por Freddy Ehlers. Por varios años, nuestra teleaudiencia disfrutó de este programa que mostraba el Ecuador profundo y recorría el planeta en busca de historias, personajes y lugares fascinantes. Millones de dólares se envían anualmente al Ecuador y como no existe ningún banco que preste un servicio eficiente, estos mecanismos informales de envío de dinero son el único camino. Y en 1999, en nuestra pantalla, nació un programa conducido por Andrés López para ir en busca de la felicidad de la mano de los mejores expertos. Es una etapa de cuestionamientos, de incomprensión, de rebeldía y es que la juventud quiere transformar el mundo. La autoestima, sin duda, es una herramienta para lograrlo. Creado por Ana Cecilia Alvarado, Recetas para el alma resultó en una exitosa fórmula que llegaría a ser vista en 14 países consolidándose como un programa de alta calidad televisiva. Construya su propia experiencia, transforme su vida, usted puede. Luche por vivir en armonía y hacer realidad las recetas para el alma. Hasta la próxima. Así cerramos este viaje por la intensa década de los 90. El próximo capítulo de Ecoavisa en la Historia nos llevará a los desafíos que trajo un nuevo siglo, llegado el año 2000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!